Las poderosas selecciones de Alemania y Argentina empataron el día de hoy en un amistoso. Bienvenidos a los deportes aquí en France 24. Para hablarnos de este partido tenemos al especialista Leonardo Niño Rodríguez. Leonardo, esta fue la final de 2014. ¿Cómo viste ahora las selecciones en este amistoso? Así es, Alan. De hecho, por primera vez se enfrentaban desde aquella final en el Maracana en la que ganó Alemania. Empate dos a dos hoy entre la Mannschaft y el seleccionado albiceleste en este partido amistoso en el que ambos equipos tuvieron muchas bajas por lesiones y suspensiones como la de Lionel Messi. Ninguno arriesgó mucho en el arranque, pero sobre el cuarto de hora del primer tiempo Serge Nabry logró desmarcarse y puso el 1 a 0 para los dueños de casa. Siete minutos después, Argentina perdió un balón en la salida y Alemania aprovechó para marcar el 2 a 0 con un contragolpe que culminó Havertz a pase de Nabry. A partir de ahí el partido se volvió de ida y vuelta y en el segundo tiempo Argentina se volcó al campo de los alemanes y al minuto 66 Lucas Alario, que acababa de ingresar, descontó para el albiceleste. Faltando cinco minutos para el final, Alario hizo una gran jugada individual y asistió a Lucas Ocampos, que puso el 2 a 2 definitivo. Argentina viajara a España para enfrentar a Ecuador el domingo en otro amistoso y el mismo día Alemania se medirá a Estonia como visitante en partido válido por las eliminatorias a la Eurocopa.